hola oristas como andan bienvenidos una vez más al vídeo del torneo instantáneo gratuito semanal ese torneo que aparece en bbo cada viernes con ocho manos para jugar contra 14 jugadores que las han jugado previamente comenzamos con esta mano número 1 con 17 puntos una 5-4 vamos a abrirla de un trébol podemos después hacer dos diamantes sería un Reverse y nuestro compañero tiene una mano 5 piques o más podemos decir de tres tréboles tres cinco no, tres diamantes, un poco tres piques en teoría tenemos que tener tres piques para esto pero la mayaco es equivalente no queremos decir sin triunfo obviamente porque nos falta la parada de corazón y esa va a ser la salida sí o sí así que mejor esto bien tenemos unas cinco perdedoras un pique tres corazones un diamante y creo que el trébol es vamos a empezar con el palo vamos a empezar ganando esta primera base y vamos a iniciar el pique tres sin triunfo tenía buena pinta, no sé si sería mejor que esto bien bien esta finesse que funcionó ah podría haber estado por ejemplo el palo 5-1 estaba 3-3 o 4-2 vamos a ver vamos a definirlo ya podemos botarnos el corazón 3-3 ahora vamos a financiar el pique lo voy a sobretomar con la j por si acaso funciona la finesse aprovechar de descartarme algo bien bien y me voy a descartar el corazón bien lo que tengo perdedor estaba 5-1 el trébol bien vamos entonces por el diamante bien esa dama entonces era senpaio baios perfecto bueno el contrato está cumplido tenemos 10 bazars pero estamos jugando match points queremos hacer 11 obviamente vamos a volar los piques descartándonos tréboles queda para rey solamente y creo que vamos a hacer 10 bazars nada más porque si entregamos un corazón que sería otra opción cuando nos gane el este nos va a cobrar el trébol y estamos en la misma situación así que una baza más para nosotros 64% algunos han jugado 3 sin triunfo y creo que 4 piques es un mejor contrato y pues se han caído también en ambos lo que sí es que tenemos que jugar game tenemos 25 puntos ese palo quinto nuestro partner tiene los palos que no tenemos el semi fit de piques a 5-2 creo que lo que me llamó la atención fue porque mi partner tenía 5 piques y nosotros teníamos dama yaco equivalente hasta cierto punto a 3 cartas así que por eso me fui por esa rama mano número 2 tenemos 18 puntos balanceados vamos a abrir un pique y si nuestro compañero dice un sin triunfo vamos a irnos a 3 sin triunfo típica esta respuesta un sin triunfo eh balanceados etc porque la cantidad de trébol teníamos un pique de corazón eh con esta salida hay unas 9 bazas y obviamente tenemos que buscar las bazas extra así que empecemos poniendo aquí la dama que 10 podría ser semifallo eh interesante pensar si hacemos la bazas o buscamos la bazas en pique o diamante voy a intentar el diamante ellos seguro van a jugar el treo de nuevo rey y vamos a ver si era semifallo y vamos a achicarnos tenemos bazas así que vamos a hacer eso ve y acá se quedaron con un diamante ganador y acá tenemos el resto de las bazas si si el corazón se comporta digamos nuestro 26% que es bazas sacando una de el diamante parece que lo máximo que se podrían hacer son 9 pero obviamente tienes que buscar bazas extra está jugando match points y en este caso me parecía bastante claro ese palo en vez de el pique hubiese funcionado si conseguías alguno semifallo o duplo pero no es común que vayas a conseguir esto así que me gustó más el diamante y rindió sus frutos algunas personas consiguieron el fit en corazón bien por ellos pero sin triunfo parece más seguro mano número 3 tenemos 17 puntos con la 6-3-2-2 esta mano la vamos a abrir un treor y la vamos a tratar como una balanceada de 18-19 acá por ejemplo podemos decir 2 sin triunfo buscando eso y el robot insiste en el diamante para me parece muy bien porque 3 sin triunfo podría ser un trato con array sexto arrayjota sexta wow tenemos un slama acá y nos lo perdimos ahí si todo rompe bien hay 14 basas 12 basas en los menores y los hace así que un error allí la verdad es que el dolo lo que se ha matado a lo mejor lo haremos con suerte y nadie ha declarado el estando ahora listo vamos a descarte ya sabemos que tenemos el resto de las basas 60% nadie ha llegado al slam como hemos pensado era difícil la verdad es que el robot simplemente repitió su diamante no haríamos más nada pero tiene cartas perfectas la dama de treol el diamante solamente falta la dama que lo tenemos nosotros lo tenemos hace fíjense de hecho que el este tiene 13 puntos apertura completa y las 5-4 en los mayores yo creo que debe haber estado tan sorprendido como nosotros de que pudiésemos hacer las 13 basas y además tenía los mayores por lo menos para competir excelente ellos pueden hacer 6 o 5 basas en pit o corazón jugando ellos obviamente por el corazón del pit y nosotros tenemos gran slam en cualquiera de los menores o en 5-4 mano número 4 tenemos 15 puntos balanceados nuestra apertura favorita en 5-4 y ante el statement no tenemos mayores así que dos diamantes ante la invitación tenemos mínimo somos vulnerables como siempre decimos ser vulnerables como una incitación a querer jugar games pero la verdad la mano no no me da mucha confianza así que voy a pasar yendo en contra de mis decisiones normales en este tipo de manos 4 basas en trebol que fue la salida y 3 en peak falta una para los 8 obviamente el corazón va a ser igual este 9 un poco y vamos con corazón al rey perfecto 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 y ahora tenemos dos opciones cobrar y estar tranquilo o intentar la finez de corazón si intentamos la finez de corazón podríamos caernos así que voy a cobrar primero mis trebol y acá peak podríamos cobrar los peaks y seguir intentando al peak 4-4 no tienen peaks ganadores ellos pero sí tienen obviamente todos los diamantes una opción acá es jugar diamante y esperar que ellos jueguen corazón voy a jugar eso y que se gane y que luego de cobrar sus corazones sus diamantes perdón le queda otra jugar corazón no fue así es gratis la finez así que 9 bazars abrían 71% 10 bazas hicieron algunos nosotros pues nos quedamos con estas 9 que también para hacer 10 tendríamos que cobrar y hacer la finez no sé yo nunca vi al este votar sin corazón así que 10 bazas para nosotros eran 10 bazas opinión imposible llegar a 3 en triunfo 15 puntos están muy feos como dije nadie se ha atrevido alguien pasó la mano este tipo de resultados son súper tontos pero bueno suman un poco para nosotros 71 una mano yo diría normal mano número 5 tenemos eh 16 puntos balanceados de nuevo vamos sin triunfo otra vez otra vez nos quedamos allí ni siquiera hubo invitación normalmente tiene un bonito palo quinto pero nada más gracias a esa salida tenemos 3 bazas así que vamos a intentar el diamante para el 6 a la dama eh esta firme el diamante son 4 bazas allí 3 más de las que teníamos planeadas y este yaco podemos botarnos un corazón no quiso seguir firmaron su corazón ellos y nosotros probablemente vamos a cobrar nuestro pick nuestro amante y a correr 4 punta para el diamante podrían haber molestado un poco ellos 42% ahora el pick le voy a abrir a mi bien 42% 7 basas apenas, parece que fue poco, porque fíjense que han hecho 8 y 9 debería que lo normal deberíamos haber hecho 8 segundos y quizá la jugada correcta es jugar el trébol antes que el diamante y con el as del trébol vas allí, también otra opción es tomar el jaco de pick porque en este caso el que entra siempre es el oeste, así que puedes jugar el pick sin problema mano número 6, 15 puntos con las 6 y 4, en mayores vamos a abrir de un corazón, nuestro palo largo obviamente y vamos a llegar a game también obviamente porque mano vale 20 puntos ahora o más tenemos 10 cartas, super positivo, tenemos sin embargo las 4 perdedoras, 3 diamantes pick, vamos a fallar esta podemos darnos el lujo de fallarla alto vamos a dar una ronda de triunfo y vemos allí estaban 3 tanta información vamos ahora me gusta ese descarte de pi me gusta ese descarte de pi la idea de trébol es dejar ambas manos sin ese palo porque así podemos intentar que nos den un fallo y descarte creo que acá hay varias posibilidades por ejemplo podríamos jugar a rey de pick y pick ya se botaron pick así que ya se botaron pick así que se podría hacer bueno esto dice pick entonces la jota que es importante la dupla es jota y ahora la dama de que van a tener que jugar llamante o darme el fallo y descarte del que habíamos hablado llamante perfecto vamos a hacer el conceso vamos a perder un diamante porque no podemos ganar respecto y 96% 10 bazas en corazón parece que fue difícil para algunos intentarlas porque se cayeron la mayoría no es obviamente una jugada si ya esto de quitarnos los tréboles y jugar el pick primero que el diamante algunas personas seguramente se van de una vez a la finesse de diamante pero un jugador de bridge con experiencia sabe que las fineses no son la mejor garantía de cumplir un contrato porque dependen de la posición de las cartas en este caso y muchos otros hay que tratar de dejar la finesse para el final acá logramos meterlos con pick y eso nos permitió que no jugaran ellos mismos el diamante increíble increíble también como el este no abrió la mano de un trébol tenía 11 puntos nada más es verdad pero ese palo de as la rey de mayaco para pedir salida de hecho como pueden ver allí 11 bazas podrían hacer ellos en trébol nos dejaron jugar tranquilo cuatro corazones y mano número 7 tenemos 16 puntos con las 54 en mayores esta mano no recomiendo abrirla sin triunfo porque los mayores es lo que buscamos aquí nuestro partner se quedó callado tenemos dos opciones o decirle doblo peligrosa porque nuestro partner podría competir en trébol o repix prefiero decir doblo a pasar wow el rey de la mano nuestro partner tenemos al menos cinco perdedoras podría ser peor vulnerable así que no fue una buena idea acá es una jugada a la salvadora va a decir que no importa perfecto y ahora firmamos el pick un pick perdemos este tres porque lo contrario vamos a caer en una tres como esta pero vamos a perder dos o tres horas una caída ellos tenían tres diamantes puede ser perdían un pick un diamante y dos corazones así que caída no debería ser tan mala 85% una caída el mejor resultado que podemos tener como dije ellos tenían diez vasas de hecho en diamantes tienen descarte en el tréole una perdedora así que excelente el sacrificio llamarlo así de tres corazones parece que podemos traernos más la defensa fue bastante blanda nos obligaron a fallar no teníamos entradas al muerto así que si ellos no salen de pick va muy mal mal número 8 para cerrar entonces tenemos 16 puntos frente a una apertura de un sin triunfo acá sabemos que nuestro compañero tiene máximo 16 puntos no puede tener 17 así que estamos pensando en la posibilidad de slam con 32 creo que el slam podría ser en menores así que vamos a preguntar no tiene menores eso es positivo para los mayores porque entonces tiene sin embargo vamos a darle 16 puntos por ejemplo que tenga rey jaco cuarto de pick a rey de corazón 11 y rey dama de amante 16 vamos a decir cuatro sin triunfo y que él decide pasó así que no le gustó tiene 16 palo quinto pero no no está claro cómo hacer 12 bases lo bueno de esta salida es que nos asegura de 10 bases vamos a hacer sí o sí dos picks tres corazones cuatro tréboles y un diamante así que vamos a hacer la finez el rey seguramente y como dije vamos a jugar corazón también seguramente la debilidad del muerto mal podríamos probar el corazón no más una buena fuente de bases mejor que la finez de diamante 3 y 3 perfecto el resto es nuestro entonces son 12 bases 57% bueno empate ahí empate ahí en el primer lugar con Potucucci 71.88% la verdad podríamos haber intentado el slam en la última pero me parecía que el corazón estaba muy feito no es un buen contrato de todas maneras estaba 3 y 3 el corazón lo cual le da un treinta y tanto por ciento no es un buen contrato veamos la mano número 8 4 se han lanzado al slam era el detalle que nos faltaba alguien cayó probablemente la salida de slam es diferente a ver es igual así que el mismo carteo chico pick pierdes la base te devuelve el corazón y tienes que intentar los corazones no hay nada más podrías jugar los tregoles primero para ver si te descartan mal etcétera pero finalmente te quedas con y ojalá los corazones rompan 3 y 3 no hay nada más que puedas intentar ganar y bueno fíjense la cantidad de jugadores que invitan con 4 sin triunfo 1 2 3 4 5 6 7 la mitad del campo prácticamente invita a 6 sin triunfo yo creo que es lo mínimo que podríamos hacer también pensé el slam pero no teníamos feet mi partner sin menores yo creo que si mi partner hubiese tenido feet en alguno de los menores me hubiese lanzado por ese slam que lo veía como más adecuado que el slam de síntoma si hubiese tenido también un palo quinto me hubiese lanzado yo mismo al slam sin triunfo sin problemas pero eh no había forma aquí fíjense que yo hubiese abierto la mano de norte de un corazón creo que es más difícil llegar al slam de esa manera pero eh como sin triunfo sabiendo que nuestro partner tiene máximo 16 puntos no no lo vi adecuado y bueno con este empate espero les haya gustado el video como siempre les pido que dejen su like en youtube que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y nos vemos en la próxima oportunidad entonces